Terminación Eh, vale 0-0 Ups Vale, empezamos con la típica cadena de fires de Ness Casi suelto que son hermanos Lucas y Ness, pero va a ser Buen Bair Lástima que no la pones he dado ahí con mis tres magas O algo, no sé Aunque igualmente sería a favor de Silvio Uy, ahí no sé si he entendido alguna trama de Tickle Thunder Drash Fire Pero no sé si es Supongo que es del Wi-Fi No sé si es por el Wi-Fi o por A mí no se me han quejado de que vaya mal O sea Wow, el TryHard de la P-Smash Wow Wow Hasta la siguiente vida Bueno, vemos atrás Está auto relajándose La Bracket Mr. C no la estamos llevando aquí en el stream Tenemos dos PCs Está en el otro PC Supongo que la deberían actualizando O supongo que hay partidas que no se han jugado Piensa que la mierda de primera ronda O sea, puede que alguno se la haya jugado todavía Uy, buen side Está zoneando bastante bien Silvio Intentando evitar al máximo que se la acerga On side Tickle Fire Oh, buena Cabezón Tila cabezón Uy No, realmente no se acabó viéndolo en las teles Backthrow Wow, no ha matado un Backthrow de Ness Ahora es low tier Eh, que pongamos aquí el link Vale Tengo aquí Freelad de encargado A mi favor En tu móvil Eh, o si la tienen allí Que la pongan en el chat de tweets La Bracket Vale Por eso, que la pongan en el chat de tweets Vale, ya he hecho el pedido No debería tardar mucho Y tenemos 1-0 para Lucas Dos slots Ahí Así cambió Vale, sí, la Bracket está pedida Ahora se la ponemos por aquí Es torneo, es torneo Estaban por aquí preguntando de jugar Vale Vale ¿Qué color? Buena idea ¿El ladrón de los torneos ha actuado en el afterlife? Eh, está en stream Sí, está en stream Lo único que están pidiendo De esto de la Bracket Y como no la tengo aquí Si la podéis poner Eh, te la paso si quieres Salonge.com barra salmicepes Salonge.com Barra salmicepes Vale Vale Vale, os paso la Bracket Por el chat Vale, la ha pasado Sefi también Bien Y ahora le he pedido el Night Box Y ahora le he pedido el Night Box Hasta luego Lucas, nunca mejor dicho y 1-1. En principio solo hay 1, de momento me puedo quedar yo hasta que tenga el jugar, si alguien quiere pues que venga, osea yo no tengo problema, si, si pero a ver el tiene que jugar, a ver me da igual, osea, vale vamos a editar esto, Va ya voy eh, vengan back. RIP Vale Vale, voy a probar una cosa Vale, ahí tenéis el abracet Con el comando Exclamación bracket Así que ya lo tenéis listo Y de momento vemos una página De momento Bueno, iba a decir que está ajustada Siendo maldición del caster Están con miedo de acercarse Saben que cualquier error ya puede ser Sobre todo con Ness Cabezón Uy Vale Pues ahora sí Definitivamente volvemos a la partida Wow Ese Le Uff Podría haber costado mucho más caro realmente Un simple back throw Wow, buen spike Casi lo conecta en las mismas Pero se nota Cierto miedo por acercarse Ahora sí que está bastante ajustada ¿Ese back throw? No, no creo que Hay back throwbackers No creo que mate Wow ¿Ned piñe? Oh Bueno, todavía no está todo perdido 110 Yo creo que un poquito más Ness ya mata el back throw En el borde Pivot grab Puede irle bastante bien Acaba de tener bastante cuidado En no ganar porcentaje de grass Cosa que ahora no es que estoy evitando Wow No sé si ha salido más rápido el de Lucas La trama de los PK Thunder de grass Wow, buen cabezón Bueno Burla Puede ser interesante Voy a añadir sal al momento Un bye Uff Me ha salido bastante bien Lucas Pero Ha remontado bastante Tiene bastante más en desventaja Cabezón Oh, buen Tiki Thunder Lo ha conectado Esto está un back throw De acabarse Oh Muy buen rebote Vamos a hacer aquí Home run Uff El up smash Ah Back throw ahí Yo creo que hubiera matado ya Un Bueno, un up throw Un up throw ahí Real en dreamland Wow El ataque de los grabs Wow En desventaja Wow 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 Está aquí un poco el ambiente Wow Otro PK Thunder Se ha acabado bien ahí El magna Esto está un up throw Back throw De acabar Bueno Se hace un combo Bueno No sé yo si Lucas me encantaría Bastante raids Esto está un up throw No sé yo si Lucas me encantaría No sé yo si Lucas me encantaría No sé yo si Lucas me encantaría Esto está A nada Back throw Y me mató Y pierdo detrás Vamos a ponerlo aquí En la línea de alguien Joder Lucas López ¿Puede comentar esto? No, 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 no Eh Es el que hay que faltar